Muy buenas noches. Comenzamos la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del 30 de noviembre de 2020, siendo las 20 horas. Mame, un momentito. Dime. Mame. Sí. No sé si Pamela está conectada porque ni la oigo ni la veo. Y a Fernando no lo oigo. Yo sí estoy. Ni lo veo tampoco. ¿Me oyes? Sí, sí. Vale. Vale. No te veo ni a Fernando. Yo también estoy aquí, Juana. ¿Tenés problema con el vídeo? A ver, espérate. A mí es que no va bien la cámara, Juana. Vale. Vale. Pero que estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí todo el momento. ¿Cuál la seguimos? Bueno, pues seguimos. Abordamos la primera parte de este Pleno de carácter resolutivo y es la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior de 26 de octubre de 2020. ¿Alguna observación al acta por alguno de los grupos? Entiendo que se da por aprobada. Pues continuamos. Perdona, Juana. Quiero oír o escuchar la votación al menos. Vale. A portavoz. Perdón, tú empiezas. A favor. Vale, vale. A favor, a favor de las tenillas. Ninguna vez. Vale. Pues continuamos con el segundo punto. Aprobación de la cuenta general de 2019 e informe de intervención. Como ya estuvimos viendo en la comisión informativa y, como saben ustedes, la cuenta general recoge la gestión y ejecución tanto económica como patrimonial de 2019. A través de varios documentos, como el balance, la cuenta de resultados económicos y patrimonial, el estado total de cambio de patrimonio, etc. Bueno, son una serie de documentos que están a disposición de todos ustedes. Y, bueno, con este documento se llevó a la comisión de cuentas. Estuvo expuesta 15 días más 8, que es el periodo legal, y no hubo reclamaciones a la misma. Pues, por lo que procede hoy es su aprobación. Si hay alguna palabra por alguno de los grupos, señor Peláez. Señor Sánchez. Sí, se oye. Sí, sí. Entiendo que no ha habido intervención del Partido Popular, es que no lo he oído en un momentillo. No, no, Carlos ha dicho que no. Vale. Bueno, como bien has dicho, bueno, en primer lugar, como puede ser otra forma, felicitar a la nueva OMA. En este sentido, yo creo que trasladarle y si hace posible que costen hasta la felicitación. Yo creo que aquí sí vamos a coincidir todos en esa felicitación. Y, bueno, deseando que se haya ido todo perfectamente. En lo que respecta al punto de la aprobación de la cuenta general del 2019. Bueno, ya nos hemos manifestado, como bien ha dicho, en la Comisión Especial de Cuentas, donde se dictamina, se da cuenta de todo el balance del presupuesto, la ejecución del mismo del 2019. Pero lo hemos manifestado en más de una ocasión. Es decir, el año 2019 fue bastante caótico en cuanto a gestión municipal. Entre otras cosas, veníamos de unos números del 2018, que también a lo largo del pleno de hoy vamos a ver que no fueron nada buenos. y que tuvieron esa especial incidencia en el 2019 y que a su vez incluso arrastró al 2020. Porque basta recordar esa modificación que tuvimos que hacer en abril, si no recuerdo mal, de este año, en el 2020, para incorporar fondos, etcétera, de pagos, para pagar a proveedores de gastos que se habían hecho con cargo al 2019. Es decir, una pésima gestión que se hizo en el 2019. Y no es porque lo diga Izquierda Unida. Yo creo que en el informe de gestión, el informe de intervención, perdón, que acompaña a la cuenta general, pues yo durante todos estos años que llevo en el pleno de la Corporación Municipal del Carpio, he visto pocos informes en este sentido. Y viene un poco a corroborar lo que venimos denunciando. En este informe que emite la secretaria interventora, pues habla en su apartado tercero de conclusiones y recomendaciones, habla en primer lugar de la relación de los contratos menores. Es decir, que los contratos menores sistemáticamente, no solamente en el 2019, sino a lo largo del 2020, siguen sin planificarse, siguen sin hacer la licitación correspondiente. Hay contratos que tú sabes que van a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, el tema del suministro de papel, el tema del suministro telefónico, el tema de todo aquello que usted está haciendo, que no tienen contratos largos, o incluso también que hay que hacer anualmente, como el tema de telefonía, incluso el tema de seguros, etcétera, etcétera, que no se hacen. Pero no solamente no se hicieron en el 2019, sino que siguen en el 2020 sin hacerse. Y lo deja bastante claro, como digo, el informe de la Secretaría de Intervención. Habla de falta de planificación, cuando dice que debe realizarse un plan de acción con el calendario previsto de las licitaciones, es a lo que me estoy refiriendo. Es decir, hay que planificar, gestionar el ayuntamiento significa planificar, cosa que no se ha hecho. Cosa que no se ha hecho. Ni en el 2020, ni en el 2019. Y por no irnos más atrás, porque también muchos de ustedes no estaban en el 2018, en el anterior mandato. Habla también ese informe en relación a las nóminas. Venimos denunciando pleno tras pleno los distintos reparos que, por parte de la Secretaría de Intervención, se ponen para el pago de las nóminas. Y prueba de ello es que las contrataciones que se están haciendo en el ayuntamiento están alegales. No voy a decir ilegales, ilegales. Voy a decir alegales, fuera de la normalidad. No basta que sistemáticamente, por parte de la alcaldía, se levanten los reparos, que puede hacerlo, lógicamente, pero que levantar un reparo, o un reparo, mejor dicho, es una anomalía que, por parte del Servicio de Intervención, se pone de manifiesto a la alcaldía. No vale decir, bueno, sí lo sé, lo levanto y al siguiente mes vuelvo a hacerlo. Por lo tanto, hay que tomar medidas en este sentido. Bueno, aprovecho para decirle ya también que no vamos a consentir que se sigan haciendo estas prácticas en el ayuntamiento. Y esta práctica continuada de firmar reparos, levantar reparos y hacer contrataciones de este tipo, pues en el 2021 no lo vamos a consentir. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que seguramente será un tema que traeremos a este pleno para que el pleno se pronuncie al mismo. Y si hay que trasladarlo a otros órganos, como puede ser la Cámara de Cuentas, pues se trasladará, si así lo requiere la mayoría del pleno. Pero no se pueden seguir sistemáticamente con estas prácticas que viene haciendo desde el equipo de gobierno y desde la alcaldía. Habla igualmente que en materia de selección de personal se ha de acudir a procedimientos públicos. Es decir, esa transparencia que reclamamos, esa necesaria RPT que hay que hacerlo y hay que ponerse en serio, no solamente para quien lo pide, como ha sido Izquierda Unida y está trabajando también en el Grupo Popular, sino que también por parte del equipo de gobierno tiene que establecer cuál es su modelo de ayuntamiento o incluso también la oferta pública de empleo. Es decir, que todo es lo que conlleva. Habla igualmente de que, y lo deja muy, muy clarito en estas conclusiones, que se han producido gastos sin consignación presupuestaria. Recuerdo que en el 2019 se gastaron más de 400.000 euros del ayuntamiento con cargo al presupuesto del 2020. Y ese es a lo que me refiero, ese reconocimiento extrajudicial de crédito, porque si no, no iban a cobrar los proveedores locales, fundamentalmente cualquier empresa, pero fundamentalmente proveedores locales. Pero son prácticas no habituales. Es decir, gastarse 400.000 euros más de lo presupuestado, una práctica no solamente para informes contradictorios, sino que rayan totalmente la ilegalidad en este sentido. Por lo tanto, en la cuenta general, si bien, como ha dicho, el hecho de votar a favor o en contra de la misma no supone aceptar directamente esa gestión que ha hecho el equipo de gobierno durante este tiempo, nosotros no vamos a apoyarla. Nuestro voto en este sentido va a ser la abstención. Podríamos votar en contra, pero entendemos que hay que rendir cuentas como tal y no podemos estar dejando de aprobar en este sentido. Con los votos del equipo de gobierno, incluso también, parece ser, según se comentó en la comisión por parte del Grupo Popular, pues van a salir adelante la cuenta general. Como digo, que no supone la aceptación de esa gestión que se ha hecho durante el 2019 y 2018, porque aunque estemos hablando de la cuenta del 2019, al tener un presupuesto prorrogado era un calco prácticamente incluso peor a peor del 2018, como digo, y no vamos a ser cómplices de esta situación económica, de esa mala praxis y esa mala gestión que se ha venido haciendo en el 2019 y que, por desgracia, se ha repetido en el 2020. Por lo tanto, nuestro voto en este punto va a ser de abstención. Bueno, muchas gracias, señor Sánchez. Pues, nada, desde el Grupo Socialista respetamos su opinión, pero el punto que nos ocupa no se trata de la evaluación del equipo, la gestión del equipo de gobierno, simplemente la aprobación de la cuenta general de 2019 e informe de intervención. Por lo tanto, pasamos a votación y por el PP, el señor Peláez. A favor. Por Izquierda Unida. Atención. Por el PSOE, a favor. Pasamos al tercer punto del orden del día, acuerdo al suplemento de crédito número 2, para dar cumplimiento al artículo 12.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y amortizar la deuda pendiente. Bueno, en 2018 hubo más ingresos de los presupuestados y con ese exceso de ingresos, el Ministerio de Hacienda obliga a que se aplique a la amortización de deuda correspondiente a los dos préstamos que actualmente existen en la corporación, por un importe total de 297.606,79 euros. El incremento del gasto propuesto se financiará mediante el remanente de tesorería y es importante su aprobación porque así evitaríamos sanciones y daríamos cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Dicho esto, si hay alguna palabra por alguno de los grupos, por el PP. Sí, nos parece estupendo, como ya dijimos, que se salde en la deuda. Creo que es fundamental que encontrarnos con un ayuntamiento sin deuda, pero que ahora ya no hay excusa de no hay dinero, no hay deuda, y se puede trabajar y aprovechar el dinero que hay en cada partida para gastarlo e invertirlo en lo que haga falta. También ahora creemos que es el momento de empezar ya a trabajar, sobre todo para descongestionar algunas zonas del ayuntamiento que están un poco estancadas y que el trabajo se ve un poco mermado. No hemos encontrado también en este mes problemas a la hora del cobro de las nóminas a los trabajadores, porque hay ciertas áreas que, como digo, estaban estancadas. Y también veo fundamental empezar ya a trabajar los presupuestos, que ya van un poco tarde. Muchas gracias, señor Pelay. Señor Sánchez. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo discrepo usted… Bueno, accidental, alcaldesa accidental. Eso, eso. Alcaldesa accidental. Usted preside hoy como presidenta. Yo discrepo, señora alcaldesa, en este sentido, que usted es lo que ha hecho a la cuenta general. La cuenta general es el reflejo de su gestión económica, lógicamente, anteriormente. Y todo eso tiene influencia. Y en lo que hoy traemos, en este punto, pues, como decía, vuelve a tener influencia. El presupuesto del 2019 fue prorrogado del 2018, con todo lo que tenía el 2018. Y en el 2018 ya era un presupuesto que no estaba bien acondicionado. Y generó superávit. Y usted va a decir, bueno, es que genera superávit. Bueno, no, no. Generar superávit no es bueno. El superávit se genera por muchos motivos. Y uno de ellos, fundamental, es porque se genera el superávit en este ayuntamiento, es porque ha habido más ingresos que gastos. ¿Y sabe usted por qué había más ingresos que gastos? Porque la carga fiscal que soportaban los carpeños y las carpeñas era desorbitada. Y eso generaba más ingresos. Lo que ocurre es que con las reglas de gastos, etcétera, etcétera, el techo de gastos, no podían gastarlo. No podían gastarlo, excepto los 400.000 euros que se gastaron en el 2019 más. Es decir, que, aun así, ustedes bordeaban también todas estas reglas. Y ustedes hoy, pues, nos dicen que, como consecuencia del 2018, tenemos un requerimiento del Ministerio de Hacienda en el que hay que liquidar la deuda. En torno a cerca de 300.000 euros de deuda. Pero se lo he olvidado decir que esta deuda proviene de préstamos, préstamos de todas las etapas anteriores del Gobierno socialista en el Ayuntamiento del Carpio. Porque durante los cuatro años de Gobierno de Izquierda Unida no se pidieron préstamos. Las únicas operaciones que se hicieron fue para tener liquidez, poder pagar a proveedores y acogernos al pago de proveedores, precisamente las dos modalidades que sacó el Gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, son préstamos igualmente. Porque ustedes, anteriormente, afortunadamente, ya no se puede hacer. Tenían la práctica habitual todos los años, de siempre a final de año, noviembre, pedir un préstamo en vez de pedir una operación de tesorería para tener liquidez y acabar el año. Pedían un préstamo. Un préstamo a 15, 20, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes van a liquidar esa deuda y decir, no tenemos deuda, vamos a estar mucho más saneados, hemos hecho una buena gestión. No es cierto, no es cierto. Un ayuntamiento, una entidad local, pide préstamos en deude para hacer proyectos de interés para el municipio y proyectos que redunden en beneficio de todos los carpeños y las carpeñas. Pues nosotros los apoyamos, lógicamente. Es que eso tiene que ser dentro, lógicamente, de sus posibilidades. Ocurre igual que una casa. Es decir, si tú te quieres hacer una casa o te tienes que comprar el coche o quieres invertir en un negocio, tú tienes que pedir un préstamo. Pues igualmente lo puede hacer una administración local como un ayuntamiento. Otra cosa es que lo pide el préstamo para hacer cuestiones de gasto corriente, que muchas veces, en multitud de casos, como digo, se difuminaba y se hacía para operaciones de tesorería encubierta. Y se hacía para gastos, festejos y de todos esos festejos grandes y locuentes que nos tenían acostumbrados a otras épocas del gobierno socialista. Que a ustedes, en algunas ocasiones, pues también les gusta recurrir a ellas. En este sentido, como digo, 300.000 euros que hay que amortizar. Y es verdad que se hace a través del remanente de tesorería para gastos generales. Y usted debe saber igualmente que el remanente proviene, o el remanente acumulado, que se va haciendo a lo largo también de la gestión diaria, perdón, anual de los diferentes presupuestos. En este sentido, creo que nos dan la razón cuando Izquierda Unida propuso esa revisión de las ordenanzas fiscales y bajar la fiscalidad que estaban sometidas, como digo, los carpeños y las carpeñas. Porque si seguimos teniendo más ingresos que gastos, tendremos superávit. Tendremos superávit igualmente si no son capaces de ejecutar aquellas partidas presupuestarias. Que ustedes hacen esa previsión en el presupuesto. Esperemos que en el presupuesto del 2021 sea mucho más realista y mucho más fiable de lo que ha sido en el 2020. Pero que si no se sientan a hablar con la oposición, se sientan a buscar un presupuesto y unos números de ingresos y gastos que sean acordes con la realidad de nuestro municipio, pues volveremos a entrar en estas discrepancias. Nosotros, en este sentido, pues nuestro voto da igual, como sea. La verdad que es un requerimiento que hace el Ministerio de Hacienda. Lógicamente, nos vamos a poner en peligro todavía incluso a someternos a una sanción por parte del Ministerio porque se vota en contra y no lo apruebe el Pleno. No le vamos a dar esa opción para que ustedes se escuden de esta forma en esta opción. Bueno, nosotros vamos a votar a favor, pero sí manifestando, como lo he hecho a lo largo de mi intervención, en esa forma de gestión, en esa forma de planificar, o yo diría de falta de planificación que vienen haciendo a lo largo de toda esta anualidad. Por lo tanto, aprovecho para insistirle, como ha dicho también el señor Peláez, que con tiempo, con tiempo se planifica, se hacen los números. Los dos grupos de la oposición le han manifestado ya en más de una ocasión nuestra disponibilidad, pero estamos ya mañana, en diciembre, seguimos, seguimos sin tener un más mínimo esbozo, lo que es el borrador de presupuestos. No vale escudarse en que no tenemos personal, etcétera, etcétera. Porque si no tenemos personal, los números grandes y las líneas estratégicas de un presupuesto no lo hacen los administrativos, lo hacen los políticos. Y para eso están ustedes ahí gobernando. Bueno, muchísimas gracias, señor Sánchez. Otra vez vuelve a mostrar un poco su opinión personal. La nuestra difere muchísimo de lo que en realidad ha pasado. Pero bueno, pasamos a la votación de este punto número tres. Perdón, un segundillo, señora alcaldesa. No una opinión personal. Yo hablo como portavoz de mi grupo y la opinión, lógicamente, del grupo municipal. La opinión, vale, vale. No voto yo por todo. No, no, perfecto, perfecto. Pero que es una opinión. Solo es amatización. Vale, vale, pero que es una opinión. Una amatización, lógicamente, una amatización que le quería hacer. Vale, vale. Pero no deja de ser una opinión. Pasamos a la votación del punto número tres. Acuerdo de suplemento de crédito número dos para dar cumplimiento al artículo 12. Señor Alperlai. A favor. Señor Sánchez. A favor. El PSOE. A favor. Pasamos al punto número cuatro. Acuerdo de declaración de utilidad pública o interés social y excepción de las condiciones particulares de implantación de la explotación de ganado caprino de leche en el polígono 6, parcela 218. Bueno, pues que por lo que vimos en la Comisión de Asuntos Generales es un expediente que viene ya de largo. Y, bueno, hay un informe favorable del PSOE, donde dice que el ayuntamiento debe declarar la utilidad pública e interés social, deberá asimismo valorar la procedencia de la aplicación del artículo 43 de las normas subsidiarias de planeamiento municipal y complementaria en suelo no urbanizable de la provincia de Córdoba, que contiene la siguiente previsión. Haciendo un resumen, podrá asimirse el cumplimiento de las condiciones particulares de implantación y edificación siempre que quede justificado y asegurado en caso del carácter aislado de la instalación o edificación y que no existe la posibilidad de formación de núcleo de población en el lugar. Como he dicho antes, los servicios técnicos valoran positivamente la procedencia de la aplicación de este decimente, que en todo caso debe ser recogido en el acuerdo de este pleno. Pues, si hay alguna palabra por alguno de los grupos, señor Peláez. Sí, gracias. Nosotros vamos a votar a favor, obviamente, si cumplen los requisitos. Ya, como ha dicho, es un expediente que lleva bastantes años dando vueltas y en tramitación. Y nosotros no nos vamos a oponer de ninguna de las maneras al emprendimiento. Este señor quiere abrir su empresa y si el primer paso es que el pleno lo apruebe, nosotros vamos a estar a favor de este emprendimiento, de este hombre. Señor Sánchez. Gracias, señor alcaldesa. Yo creo, y te voy a decir, en primer lugar, que vamos a votar a favor del mismo. Ya lo dijimos en la comisión informativa, ¿no? Pero yo quiero tener el reconocimiento público por la paciencia que ha tenido este vecino durante todos estos años, en el que no se ha escuchado en el ayuntamiento y que no ha conseguido todas esas negativas sistemáticas que se le daban o no atención por parte del ayuntamiento para no desistir en este proyecto. Es decir, que en los tiempos que estamos, que una persona de nuestro municipio quiera emprender y no se le pongan nada más que trabas de todo tipo o incluso no se le escuche como merece para cualquier actividad. Pero en este caso, como digo, es un vecino también con mucho interés en montar esta explotación e incluso para que crezca también esta explotación. Tengo conocimiento del proyecto porque así no lo ha hecho, no lo ha explicado en más de una ocasión. Como digo, lo primero es felicitarlo por esa paciencia que ha tenido durante todo este tiempo, ¿no? Creo que el ayuntamiento debe ser más rápido y más ágil a la hora de tramitar estos permisos y estos informes, ¿no? Y usted me puede decir, bueno, es que el SAU hasta ahora no lo ha enviado. Pero claro, es que el ayuntamiento no se lo ha remitido al SAU. O si se lo ha remitido al SAU, no ha preguntado al SAU por qué no está. Incluso también, por parte de los servicios de arquitectura, también del ayuntamiento, se podría también haber asesorado, pero sobre todo, fundamentalmente, la parte política, ¿no? Haberlo tutelado y haberlo, lo digo, darle un poquito de cariño en este sentido, ¿no? Todo lo contrario. Ha sido traba, traba y traba. Y aún así, aún así, hoy estamos aprobando este proyecto porque lo vamos a aprobar. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero me van a permitir que un tema importante que aparece también en las conclusiones, no lo ha dicho usted, señor Gabilán, pero estamos todavía rigiéndonos por las normas subsidiarias del año 92. Es decir, que una explotación, en este caso, de carácter ganadero, que se va a escalar, lógicamente, en suelo no urbanizable, tenemos que regirnos por las normas subsidiarias del año 92. ¿Y sabe usted por qué se hace eso, señor Gabilán? Se lo voy a decir yo. Porque a ustedes no les ha interesado en ningún momento avanzar en el PGOU, tal y como lo dejó el Gobierno de Izquierda Unida, en el año 2014. Y estamos ya en el 2020. No les ha interesado lo más mínimo. ¿No cree usted ya que es momento de dar el impulso que merece al Plan General de Ordenación Urbana para evitar y facilitar todas aquellas actuaciones urbanísticas? Llámese de este tipo o de otro tipo, incluso también de desarrollo, también en el tema de vivienda, promoción de vivienda. Tenemos terrenos que no se pueden hacer. Está todo paralizado. No han hecho absolutamente nada. Se escudan en informes que faltan. Se lo pedimos por activa y por pasiva. Nos siguen dando largas, pero en diciembre, que, como digo, mañana empieza, del 2020, seguimos con el Plan General de Ordenación Urbana paralizado en el mismo estado, prácticamente igual que lo dejó el Gobierno de Izquierda Unida. Y tenemos que regirnos por una normativa del año 92. Todo eso paraliza, ralentiza. Y, como digo, pues yo no sé cómo emprendedores como este vecino del Carpio no ha desistido. Y acabo, como empecé, habría que ponerle un monumento a la paciencia a este vecino por su tesón y por sus ganas de emprender y desarrollar una actividad de este tipo en nuestro pueblo. Nosotros vamos a votar, a favor. Muchas gracias, señor Sánchez. Bueno, un poco centrándonos en el tema, porque ha aparecido el PGO, que creo que no está en este punto. De lo que se trata es de aprobar este informe y pasamos a la votación. Señor Peláez. A favor. Señor Sánchez. A favor. El PSOE, a favor. Pasamos a la segunda parte de este Pleno de carácter no resolutivo. Y es la moción que presenta el Grupo Municipal del PP para solicitar la comparecencia ante el Pleno del Concejal de Seguridad de este Ayuntamiento por el asunto de la desinfección del municipio por motivo de la pandemia. Señor Peláez, tiene que la palabra. La pandemia de la COVID-19 es una realidad que está causando estragos a nivel mundial. Esta crisis sanitaria nos afecta a todos, por lo que es necesaria la unidad y el trabajo conjunto más que nunca. La situación de nuestro pueblo no es la más favorable en este caso. Cada día encontramos nuevos casos positivos que acrecentan la inseguridad de los vecinos. El ayuntamiento debe trabajar y tomar decisiones para que los vecinos se avaluarden su salud e integridad y hacer que cumplan la ley y las indicaciones marcadas por las instituciones responsables. Vivimos una etapa complicada en la que se debe garantizar la seguridad por parte de las instituciones. Es por ello que tras los hechos acontecidos el pasado 17 de noviembre, en la que, por desgracia, tenemos que lamentar la pérdida de un vecino, numerosas fueron las quejas que nos transmitieron los vecinos en materia de desinfección y de seguridad. Tras varias llamadas, hicieron varias, bastante, solicitando la limpieza y desinfección de la zona afectada, no se les ofrecía una solución o explicación razonable. Afirman sentirse inseguros y desamparados ante la negativa rotunda del concejal delegado de seguridad a desinfectar la zona afectada. La reacción de nuestros vecinos fue la incredulidad, estimando como fundamental y necesaria la labor en dicha zona, más aún siendo un foco señalado de contagio. También señalan que en las mismas circunstancias, en otras ocasiones, los vecinos también han encontrado una negativa o ciertas reticencias para el desinfectado. Es por ello que el Grupo Municipal del Partido Popular del Carpio propone los siguientes acuerdos. Primero, que comparezca ante el Pleno el señor concejal delegado de seguridad, don Francisco Javier Cobo-Jamate, para dar explicación de su negativa a las labores de desinfección. Y segundo, que se incrementen estas labores de desinfección, sobre todo cuando ocurra algún caso de esta índole. ¿Estimamos este acto como fundamental y esencial debido a la situación de crisis que estamos viviendo? Muchas gracias, señora Mariscal. Bueno, como sabemos, la comparecencia del señor Cobo será en el Pleno siguiente y nos parece un poco bochornoso que se ponga ante lo de juicio la labor que hacen y realizan Protección Civil, pero bueno, ya argumentará en el siguiente Pleno. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Yo me parece que a usted le parezca bochornoso, pero es que esto es lo que los ciudadanos nos han contado. Entonces, usted está diciendo que los ciudadanos nos han engañado. Yo no creo que se tenga que poner en duda lo que los ciudadanos nos comentan. No lo estamos diciendo nosotros, el Partido Popular, lo están diciendo nuestros ciudadanos. Y lamentablemente, lamentablemente, lo sabemos todos, que el Carpio, tema COVID, estamos un poquito, y que ya hay cuatro muertos. No creo que, porque ya todos sabemos, yo me meto la primera como ciudadana, que todo el mundo estamos un poco, pues, a ver, cómo te explico. Estamos un poco nerviosos, ¿no? Estamos un poco inquietos. Y no creo que, bueno, como tiene que parecer, prefiero que mejor lo explique. Pero, ¿usted está poniendo en duda lo que los ciudadanos, lo que nuestros carpeños nos han dicho? Yo creo que por ahí no, ¿eh? Yo en ningún momento estoy poniendo en duda en tela de juicio. No, en bochornoso que ustedes, los miembros del Grupo Popular, pongan en tela de juicio. No, no, no. Señora Mariscal, estoy hablando yo. Por favor, yo la he dejado que hable a usted. Perfecto, perfecto, siga. Bueno, me parece un poco bochornoso, la verdad, pero porque tienen una trayectoria desde marzo hasta ahora que yo creo que es intachable. Se lo digo de primera mano, que muchas veces los vecinos llaman de comunidades de vecinos pidiendo que se les desinfecten las zonas comunes a este ayuntamiento. Yo creo que el ayuntamiento puede desinfectar las zonas públicas, evidentemente, pero zonas comunes de comunidades, yo creo que no, que eso le corresponde a cada comunidad. Pero bueno, el señor Cobos comparecerá y argumentará su postura. Señora alcaldesa, no estamos hablando de zonas comunes. Estamos hablando de que hubo un muerto y se le pidieron a los ciudadanos que desinfectaran. Eso es lo único de lo que estamos hablando. ¿Usted le parecerá bochornoso? A mí no me parece bochornoso. Esto es una realidad que ha pasado y como es una realidad que ha pasado, pues tendremos que que nos explique. Por supuesto, tendríamos que lamentar a esas muertes y las lamentamos, por supuesto. Pero bueno, no se pongan nerviosas, lo argumentará. Yo no estoy nerviosa. ¿Cómo se me pone nerviosa? Bueno, esto no tiene cabida en este pleno. Muchas gracias. Ninguna, ninguna. Pues nada, pasamos por Izquierda Unida. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, ya que habían establecido un diálogo que no es lo habitual en este pleno. Que sí está bien, está bien que se hable. Es importante. Y prueba de ello que es importante es que los grupos de la oposición tienen que pedir las comparecencias de los concejales para que expliquen su gestión. Cuando tenía que ser lo contrario. Es decir, un ejercicio de transparencia, un ejercicio de democracia. Lo más habitual, lo más normal, que sean los concejales. El problema es que cuando los grupos de la oposición trasladan preguntas y ruegos a los concejales, pues no hemos visto prácticamente ningún concejal o concejala de este ayuntamiento responder a las preguntas. Siempre asume ese papel la alcaldesa y, lógicamente, muchas veces, obviando incluso hasta las propias preguntas. Se lo olvida. Se lo olvida. Yo creo que es más fácil, si yo dirijo una pregunta al concejal, en este caso, de protección civil o de seguridad, el responsable de protección civil o de seguridad, que responda. Y, por lo tanto, responda él, ¿no? En este sentido. Lo digo porque tiene más detalles. Pero usted, en este pleno, permítame, señora Gavilán, está haciendo apreciaciones muy subjetivas. Y está poniendo en boca, al menos mía, cosas que yo no he dicho. Y acabo de ver también una apreciación que usted ha sacado, siempre esa facilidad para echar balones fuera. Y ha hablado de protección civil. En qué momento, no sé, en qué parte me he perdido de la emoción que hable de que se le exijan responsabilidades a protección civil. En absoluto. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, por lo menos por nuestra parte, estamos muy, muy agradecidos a esa labor que está haciendo protección civil. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Pero que quien gestiona, coordina, planifica y decide, tiene que ser el equipo de gobierno. Tiene que ser para... Otra cosa es que ejecute protección civil porque así lo determinen, que me parece perfecto. Y luego digo, le agradecemos enormemente. Pero protección civil no lo ha dicho. Usted dice que le parece bochornoso que se cuestione la labor de protección civil. Pero ¿quién ha dicho que se cuestione la protección civil? Nadie lo ha dicho. Estamos cuestionando un tema que, por parte del Partido Popular, ha estimado que tiene que ser objeto de debate exclusivo. Y para eso pide la comparecencia del señor Cobo. Como ya lo hicimos nosotros con el responsable de participación ciudadana. Si no nos dan las explicaciones pertinentes, cuando lo hacemos en rueda y preguntas, tenemos que pedir una comparecencia, lógicamente. Y es un ejercicio de democracia. Que no se lo planteen como algo más allá de... Si se hiciera, se practicara la democracia y la transparencia, vuelvo a repetir, mensualmente en estos plenos, pues seguramente estaríamos muchísimo en forma. Y, de verdad, no tergiverse lo que yo digo. O usted puede hacer las matizaciones que haga, lo que quiera. O sea, no solamente eso. Me dicen, no se habla de pegó. Vamos a ver si es que en el tema anterior, señora Gavilán, estamos hablando de una modificación de un plan de actuación urbanística. Pues claro que hay que hablar de todo lo que se corresponde con el urbanismo. Otra cosa que usted no entienda, que el pegó está relacionado con el urbanismo. Ese es su problema. Ese es su problema, señora Gavilán. Y ahora estamos hablando de seguridad. Pues lógicamente hay que pedirle explicaciones al concejal de seguridad. De la misma forma, como digo, que cuando preguntamos, preguntamos y hacemos ruego a cada uno de las concejales, concejales del equipo de gobierno, esperamos la respuesta de ellos. Que muchas veces, en la mayor parte de las veces, no viene. No es el objeto de entrar en debate del contenido, del hecho en sí, porque eso lo tendremos en el próximo pleno. Como sí, ya queda establecido y viene en nuestro reglamento orgánico municipal, en el artículo 67. 67. 67. Lo he dicho bien. Entonces, en este sentido, pues en el próximo pleno, actuaremos de la misma forma que hemos hecho. Pues por Izquierda Unida, una vez que estudie el asunto con detenimiento, planteará por escrito las preguntas. Concejal, para que la responda, en donde estivemos conveniente, donde haya que centrarla, como ya la hicimos en la anterior comparecencia. Y lógicamente, pues no nos vamos a negar en absoluto a que por parte del Partido Popular, o cuando lo estivemos nosotros conveniente, pedir las comparecencias, como digo, de las concejales y concejales del equipo de gobierno. Sobre todo, porque vuelvo a repetir, si existiese en este pleno transparencia y existiese disponibilidad y voluntad de dar información a la oposición, pues no sería necesario. No sería necesaria esta comparecencia. Como no ocurre, pues tendremos que pedirle nuestro voto, lógicamente, a favor de la moción que presenta el Partido Popular de pedir la comparecencia del señor Cobo. Muchas gracias, señor Sánchez. Pues nada, es que lo que a mí me sorprende un poco es que, para lo bueno, pues sí es protección civil. Y para lo malo es el señor Cobo, cuando protección civil está bajo las directrices, porque es su área de actuación. Pero bueno, pues nada, en el pleno que viene comparecerá el señor Cobo y dará las explicaciones pertinentes. Pasamos a… Maricarme, tienes que pedir la votación, tienes que poner todos los grupos. Pasamos a la votación por el PP. Por favor. Por Izquierda Unida. Por. Por el PSOE. Atención. Pasamos al sexto punto. Proposición que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Tiene la palabra Amparo. Vale. Bueno, pues este año está siendo muy complicado por la crisis social, económica. Y también añadimos, pues, la pandemia del COVID-19, en que la situación se complica más en las desigualdades de género. Es urgente que se ponga en marcha la actuación de pactos de Estado contra la violencia de género. Por ello, proponemos la aprobación de estos acuerdos que creemos que son importantes. Primero, insta al Gobierno de España a lo siguiente. Que modifique la Ley Orgánica 1-2004 de Medida de Protección Integral contra la Violencia de Género, ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro del Convenio de Estamuel 2014. Es decir, que se incluya las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja. Que se incorpore la violencia sexual, laboral e institucional. Y que se incorpore los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género. Que desarrolle una ley integral para luchar contra la trata de seres humanos. Que, además de prevenir, perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta esclavitud moderna, contengan un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y niñas. Y aún sin cuantificar en el Estado español. Que es uno de los principales destinos europeos de los migrantes, captadas por las redes para ejercer la prostitución. Instar a que la Comisión Sectorial de Igualdad se amplíe el tiempo de acreditación de víctimas de violencia de género. Para posibilitar su inclusión en procesos de incorporación sociolaboral. Segundo, instar a todas las Administraciones públicas en el cargo de sus respectivas competencias lo siguiente. Realizar un informe de impacto de género de las propuestas recogidas en los planes de reconstrucción para incluir los factores de corrección necesarios para evitar aumentar los desequilibrios de género existentes. Impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y materiales, así como mejorar los datos para la sensibilización social y la planificación y evaluación de las políticas de igualdad. Evaluar la puesta en marcha del pacto de Estado contra la violencia de género en las entidades locales y autonómicas para garantizar que se está utilizando de manera adecuada los objetivos que se están trabajando. Implementar la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad en toda la fase educativa. Reforzar las actuaciones con menores con el contexto de violencia de género y las actuaciones de los puntos de encuentro para educarse a dicho contexto. Desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento dirigido al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo actualizados y evaluables. Fortalecer la red pública de atención a la víctima, internacionalizando los servicios de atención directa, de acogida y la atención de teléfono para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y asistencia de las víctimas de violencia de género. Desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e información específica para el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren la violencia para que los apoyen y comuniquen la situación a las Administraciones correspondientes. Tercero, dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Andalucía, Ayuntamientos y Plataforma de Cordobesa contra la Violencia de las Mujeres. Dicho esto, desde nuestro grupo aportamos nuestro granito de arena para construir una sociedad donde las mujeres puedan vivir sin violencia. Hay muchas medidas puestas en marcha ya, pero necesitamos que sean reforzadas más y que esas mujeres no se encuentran desamparadas. Y ya por último, pedir unión para abordar esta batalla y cambiar el mundo todos juntos. Gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Por el PSOE tiene la palabra Rafaela Cárdenas. Muchas gracias, señora Gavilán. Es cierto que este año 2020, pues, es un 2020 algo muy peculiar. Todo debido a la crisis sanitaria, del COVID-19, donde hemos tenido una serie de medidas de confinamiento que ha hecho que agrave muchísimo más la situación a aquellas personas que son víctimas de violencia de género. Todo ello se debe a que han pasado muchísimo más tiempo en casa con sus agresores. Por ello, yo pido que haya un mayor esfuerzo y una mayor responsabilidad por parte de todos para poder acabar con esta lacra social. Transmitir que el cambio es posible siempre y cuando haya acción, determinación y compromiso por parte de todos. Todos tenemos que aportar, como bien ha dicho, un granito de arena para poder prevenir y también poner fin a estos actos violentos. Durante esta semana, pues, nuestro municipio se está llevando a cabo una serie de actividades, actividades dirigidas contra estos actos violentos. Una de ellas, pues, ha consistido en lanzar una serie de mensajes y unos escritos a todos nuestros ciudadanos para poner fin a esta lacra social y sensibilizar y concienciar a toda la sociedad de la eliminación de estas personas que se ven víctimas de estos actos violentos. Me gustaría transmitir desde aquí, por si alguna de estas personas lo están escuchando, o es que vean algo más allá de sus propios agresores. Que el amor es cierto que es una emoción humana que poco a poco va creciendo, pero que no duele, que nunca hace daño a su pareja. Siempre y cuando tengamos valores tan importantes como es la igualdad de oportunidades, el respeto y la equidad. Entonces, pues, simplemente decir que vamos a seguir luchando, por supuesto, para poder conseguir un cambio. Y, por supuesto, nos sumamos a esta emoción. Vamos a favor. Muchas gracias, señora Cárdenas, por el PP. Sí. Para empezar, felicitar al Grupo de Izquierda Unida por traer esta preocupación en relación a la emoción que nos ocupa, y como mujer, puedo decir que en este sentido sí que es verdad que queda muchísimo por hacer. Quisiera recalcar y subrayar que la lucha contra la violencia de género pues no es cuestión de ideología. Es una cuestión social con la que desgraciadamente convivimos y que desde luego pues tenemos que hacer frente todos unidos. Este tipo de violencia es un problema y una lacra pues que sigue latente en nuestra sociedad actual y que se ha llevado por delante, por desgracia, muchísimas personas, especialmente mujeres. Siempre hemos, cuando hablamos de violencia de género, siempre hablamos de agresión física y existen, como he sabido, muchos otros diversos tipos de violencia. Asimismo, también por generalización, también se habla siempre de violencia de género hacia la mujer, pero que eso no siempre tampoco es así. Se dan también muchos casos de violencia, pues, como todos sabemos, pues hacia también los hombres, hacia niños, entre personas del mismo género. Bueno, existen varios tipos de violencia, eso todos lo sabemos, pero bueno, yo lo voy a nombrar. La psicológica, la patrimonial, la social, la vicaria. ¿Y por qué dejó la última la económica? La económica, ¿por qué? Porque desgraciadamente la falta de autonomía económica es una de las principales razones por las que muchas mujeres no se atreven a salir de la espiral de la violencia en la que viven. Bien, esto es un tema ya reincidente y consabido, pero desgraciadamente hay que reincidir en él, porque no es fácil ni es inmediato superarlo. Máximo es por la crudeza de la crisis de esta pandemia que atravesamos, que bueno, por Rafi también lo ha comentado, y amparo, ¿no? También por la alimentación, como he comentado antes, económica y cultura que agradecemos en algunas zonas de nuestro territorio. La mujer, sin un trabajo que le permita sostenerse y alimentar a su núcleo familiar, está muy mermada a tomar la decisión de romper con su agresor. Esta situación se hace muy complicada y además se agrava mucho más si encima la víctima no tiene ciertas habilidades, no hay ciertos conocimientos que le permitan insertarse en un mercado laboral. Entonces nosotros debemos apostar siempre por la formación de las mujeres emprendedoras. Tenemos que trabajar por un modelo de mujer empoderada, trabajadora, autónoma, independiente y capaz para elevarle la autoestima de todas aquellas mujeres que desgraciadamente sufren este mal y que puedan afrontar su vida de una manera distinta, que tengan opciones, que tengan salidas, que tengan, en fin, en definitiva, un futuro. En este sentido, hay que facilitar un asesoramiento empresarial, hay que facilitarle una formación, unos talleres de fortalecimiento, que efectivamente sí que es verdad que ya existen y en núcleos urbanos más desarrollados están aún más extendidos, pero nosotros tenemos que trabajar en pro de atraer esta política y estos recursos a las zonas rurales con las que vivimos. En este sentido y en el sentido de mejorar la calidad de vida de la mujer, de ampliar su horizonte y sus posibilidades, el Grupo Popular Carpeño siempre va a estar abierto a escuchar propuestas y a trabajar codo a codo para generar recursos. Porque como mujer, creo que la sociedad en la que vivimos cobramos un papel de radical importancia, no solo por nuestra capacidad profesional o por nuestra formación, sino por el papel tan importante que además hacemos desde el punto de vista de la conciliación familiar. Entonces, nosotros vamos a votar, me adelanto también a Fava, por supuesto. Muchas gracias, señora Mariscal. Pues, si no hay ninguna palabra más, pasamos a la votación. ¿Por el PP? A favor. ¿Por la izquierda unida? Evidentemente. A favor. Y por el PSOE, a favor. Gracias. Ah, perdón. Creo que no se me ha oído, ¿no? No. Vale, pues, bueno. Pasamos al punto número 7. Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida de apoyo al pueblo saharaui ante la escalada de tensión en la zona del Guerrath e instando a la ONU y al Minuso a la organización del referéndum en 2021. Por Izquierda Unida, tiene la palabra Pamela, ¿no? Sí. Bueno, es necesario traer esta moción aquí y más dadas las circunstancias también que tenemos nuestro municipio, el que está sensibilizado con el pueblo saharaui. Ya sabemos la colaboración tanto con alimentos, con medicación en los colegios, como con el programa de vacaciones en paz, ya que tenemos familias que adoptan a estos niños en verano. Como bien todos sabemos, a través de los medios de comunicación, redes sociales, etc., de los acontecimientos que se están llevando a cabo desde este pasado 13 de noviembre, coincidiendo al día siguiente con el aniversario en el que se cumplen 45 años del abandono de España al pueblo saharaui. Y, como todos sabéis, el pueblo saharaui lleva esperando un referéndum de toda determinación desde el 1991, año en el que se produjo el alto al fuego entre el ejército marroquí y el frente polisario. Con las fuerzas marroquíes en los últimos días han abierto una carretera que cruza la zona de Gerguerat, frontera del Sáhara Occidental y Mauritania, atravesando una zona que a los acuerdos de 1991 quedó desmilitarizada. Esta carretera es súper beneficiosa para Marruecos, ya que lo utilizan para exportar a la África subsahariana. Y, frente a esto, la población civil saharaui pues cortó la carretera protestando de manera pacífica, puntualizo otra vez de manera pacífica, para llamar la atención de la comunidad internacional en el reclamo del referéndum y la renovación del mandato de la MINURS. Hasta que el 13 de noviembre las fuerzas marroquíes atacaron a los manifestantes desarmados, abriendo tres pasos ilegales en el muro e iniciando así un conflicto y la ruptura del alto al fuego, pudiendo ocasionar con todo esto lo que conlleva llegar a la guerra. Que es por eso por lo que hoy traemos esta moción, al igual que se están presentando en todos los ayuntamientos, en algunas ya aprobadas, y queremos expresar nuestro apoyo al pueblo saharaui, ahora más que nunca, e instar al gobierno de España que asuma su responsabilidad y llamar la atención a la ONU y que se haga el referéndum y tenga la libertad el pueblo saharaui de una vez por todas de decidir el derecho de su autodeterminación. Es necesario y deber que tenemos como políticos de decir no a la guerra y ahora más que nunca y paso a leer los acuerdos. Primero, el Ayuntamiento del Carpio expresa su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui ante la agresión marroquí que viola las fronteras y los acuerdos de paz establecidos en 1991 y supone además una ruptura del alto al fuego. Expresamos igualmente nuestro compromiso con la causa saharaui y nuestro convencimiento a su derecho irrenunciable al ejército del derecho de autodeterminación que ya no puede esperar más. Segundo, instar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al nombramiento de un enviado representante especial al Sáhara Occidental, imprescindible por la responsabilidad que tiene sobre la organización del referéndum asistido por Minuxo. El anterior representante especial, Horst Kohler, dimitió por motivos de salud en mayo de 2019 y desde entonces la ONU lleva un año y medio sin nombrar un enviado especial, aun cuando su papel es importantísimo para reactivar el referéndum. Durante el mandato del expresidente alemán, Kohler, se celebraron dos reuniones de acercamiento entre las partes de Ginebra en diciembre de 2018 y mayo de 2019. Tercero, realizar un llamamiento a la ONU y a la Minurso a su implicación en el conflicto de Agargarab y en el restablecimiento del alto al fuego para que los enfrentamientos no deriven a una situación de conflicto armado o incluso de vuelta a una guerra abierta. Cuarto, instar al gobierno español para que inste a su vez a la ONU a cumplir la resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 que mandata a la Minurso a la organización de un referéndum durante el próximo año 2021 con el establecimiento de un calendario y sobre la base del censo publicado en su día por la ONU. Asimismo, se deben decidir los funcionarios, tropas y fondos suficientes para su celebración con garantías democráticas y absolutas transparencias. Quinto, instar al gobierno español para que, como potencia administradora que tiene pendientes responsabilidades históricas, colabore y contribuya a la celebración del referéndum y siga promoviendo una actitud de diálogo y calma entre las partes para frenar la escalada de tensión para la no agudización del conflicto y la vuelta al alto al fuego. Sexto, dar traslado al gobierno de España y a los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias, señora Sánchez. ¿Por el PP? Sí, gracias. Pamela, me parece muy loable que traigáis esta moción, pero no creemos que sea el lugar. No entendemos que se traiga esta moción a un pleno municipal. Sí es verdad que sabemos que España es la potencia colonizadora del Sáhara. El Sáhara es una colonia española a visión de la ONU. Así lo dicen cuando se invalidaron los acuerdos de Madrid. Pero creemos que es competencia del gobierno de España. Que el gobierno de España es quien tiene la competencia para decidir sobre este asunto y creo que su posición la ha dejado ya meridianamente clara. Vemos que Carmen Calvo o la ministra de Exteriores ya se han posicionado han dicho que no y esto ha provocado una pelea en el PSOE y en Podemos en los grupos que forman el gobierno. Entendemos que se traiga y vuelvo a repetir creemos que no tenemos la competencia en este tema. Vuestro partido está en el gobierno. Si tenéis algún interés más podéis hablar con vuestro jefe en este caso Pablo Iglesias. Ya digo yo entiendo y agradezco que se traiga esta esta moción al pleno pero vuelvo a repetir otra vez creemos que no tenemos las competencias que nosotros no podemos solucionar nada que es competencia del gobierno de España. Entendemos desde Izquierda Unida que la labor y la buena intención con el pueblo saharaui y que por supuesto que el Sahara tiene derecho a un referéndum nosotros no estamos en contra de ello pero ya te digo creo que no vamos a solucionar nada nosotros nos comprometimos a que todas las mociones que se trajesen que tuviese que ver con el pueblo del Carpio nos íbamos a poner a favor pero entendemos que nosotros aquí no solucionamos absolutamente nada y nuestra posición es abstenernos ya ya digo no creemos que podamos aportar nada y que la la competencia la tiene el gobierno de España que es quien toma quien toma la decisión muchas gracias señor Peláez por el PSOE tiene la palabra la señorita Cárdenas gracias señora Gabila bueno nosotros de esta situación el PSOE siempre ha mostrado su compromiso con la cuestión del Sahara Occidental conflicto que lleva 40 años causando sufrimiento humano y frenando la integración del Magre entonces el grupo local del Carpio nos sumamos y por supuesto lo apoyamos apoyamos una solución política que sea justa duradera y mutuamente aceptable del conflicto que prevea la libre determinación del pueblo saharaui a través del cumplimiento de las resoluciones de las naciones unidas condenamos la ruptura al alto fuego y apelar a la responsabilidad de las partes para retomar el proceso renegociador y encontrar una solución pacífica del conflicto de acuerdo con los parámetros de las resoluciones del consejo de seguridad de las naciones unidas reconocer el importante papel desempeñado por la misión de las naciones unidas para el referéndum del sahara occidental y abogamos por la ampliación de su mandato de vital importancia para la vigilancia de los derechos humanos y del alto fuego de 1991 creemos en la necesidad de que se nombre lo antes posible un nuevo representante especial de las naciones unidas para el sahara occidental muchas gracias señorita cardenas si hay alguna palabra más pasamos a la votación perdona perdona perdón perdón un segundito me permití un segundillo señora por cuestión de forma entiendo que su primer pleno y lo desconoce siempre acaba la proponente en este caso sí sí perdona en el pleno anterior no lo ha hecho no lo ha preguntado a Amparo pero bueno ahora vale vale cerrarlo si hubiese el segundo turno seguiría cerrando también la proponente de la moción siempre lo ha hecho vale vale gracias disculpa bueno pues responderle al señor Pelá es una pena que piense que no podemos hacer nada desde aquí ya que se están citando todas las instituciones todos los ayuntamientos ya van cinco ayuntamientos de la comarca aprobados sus compañeros lo han aprobado también porque así lo ven conveniente y creo que es conveniente que se apruebe aquí no estamos hablando de colores está gobernando Podemos y el PSOE y le estamos igual y le hacemos el llamamiento igual sea quien sea de los colores que sean porque creemos que es necesario que no vaya a más y que se haga el referéndum y que se haga todo lo que se tiene que hacer antes de que derive a la gueta y decir que desde aquí no hacemos nada pues bueno aportamos nuestro grano de arena como bien podemos y como seguimos haciendo con actitud de casos y que creo que nos tenemos que juntar y unirnos aunque tengamos nuestras diferencias pero no veo no sé su situación por la que dice que no se puede llevar a cabo desde aquí pero bueno muchas gracias Pamela pues nada puedo tomar por alusión vale señor Pilar y la cuestión no es esa si nosotros estamos a favor de que haya un referéndum simplemente creemos que una moción en un entorno municipal no va a llegar a nada y que la decisión la toma el gobierno de España y creo que esa decisión está ya tomada de hecho es el PSOE y Podemos quien está en el gobierno y quien ha tomado la decisión hay que seguir insistiendo y llevar todas las medidas a cabo simplemente bueno pues si os parece lo lo sometemos a votación por el PP aceptión por izquierda unida a favor y por el PSOE a favor pasamos al punto número 8 dar cuenta de decretos e informes de alcaldía bueno los decretos están en la web del ayuntamiento y el informe de alcaldía de este mes pues la alcaldesa lo pasará si os parece pasamos al último punto ruego y pregunta algún ruego alguna pregunta señor Peláez o vale sí pregunta ¿qué ha pasado o cuál ha sido el motivo por el que durante varios días han dado a vagones en varias calles del Carpio y en San Antonio también han estado completamente a oscura luego ruego primero que se tengan a bien una intervención de rehabilitación de la fachada del edificio de la casa de la juventud debido a las condiciones de dejadés y el mal estado en el que se encuentra la fachada presentan fisuras y grietas sin mantener el aplacado de algunos elementos en vez de ser sustituido se ha optado por retirarlo hay manchas de óxido descontroladas y en definitiva se encuentra en bastante mal estado segundo cúnevas rehabilitadas se vele por su mantenimiento es preferible que constantemente se vaya manteniendo en buen estado nuestro patrimonio antes que dejar desperfectos sin arreglar y que en tiempo puedan originar peligro para los vecinos o en su caso que repongamos posteriormente o en su caso la reposición posterior pueda llegar a ser mucho más costosa por otra parte que se tenga bien un proceso de digitalización y colgado en la web para uso y acceso de todos los agentes interesados de la normativa de obligado cumplimiento actualizada y ordenanza de la localidad y que se adopte las medidas oportunas para avanzar en la actualización de la normativa urbanística y las ordenanzas a fin de acomodarlo al marco legal y existente y por último rogamos que el ayuntamiento iste al propietario del convento de la piedad y san isidro o sea el convento de las monjas a su consolidación o puesta en marcha de una orden de ejecución forzosa en la actualidad este inmueble representa todo un peligro para los vecinos concretamente en las últimas semanas se han presentado el deterioro llegando a defenderse parte de la fachada muchas gracias señor marical continuo yo vale tengo algunas preguntas mis dos preguntas vienen a raíz de la comisión COVID que tuvimos en la cual se planteó que el ayuntamiento estaba estudiando la implantación de purificadores del aire en los colegios se dijo que estos purificadores que se estaban estudiando como lo iban a implantar y los implicados de los colegios dijeron que sería conveniente tenerlo antes de que llegase el frío pues bien el frío ya está aquí y lo que quiero preguntar es en qué estado se encuentra ese trámite que informabais que estabais realizando para instalar estos purificadores del aire también en esta comisión planteaba el tema de la navidad de que de que alternativa iba a ofrecer el ayuntamiento para celebrar la navidad debido a a la pandemia no sé si habéis avanzado algo en en el tema de la cabalgata porque me dijiste que lo había propuesto con mucho tiempo pero ya va quedando menos ya estamos casi en diciembre y y ya se acerca la fecha quería saber que qué plan tiene el ayuntamiento tanto de alumbrado como cabalgata como alternativas para que los niños pues tengan unas navidades también un poco especiales y el dinero que que estaba previsto invertirse en estas actividades que entiendo que por motivo de la pandemia no se van a realizar todas ese dinero que no se invierta en actos navideños a qué se va a a a dedicar yo propongo ya que se podría dedicar para los purificadores del aire por ejemplo después tengo unos cuantos de ruegos que me han transmitido los vecinos durante esta semana uno es la la limpieza de las calles de las calles que tienen nombres de planetas no sé cómo se llama la barriada concretamente la calle Saturno los vecinos de la calle Saturno me comentan que los niveles de suciedad y deterioro que se encuentran en esas calles son bastante notables pero que el mayor problema de todo viene por una plaga de ratas que creen que proviene del geriátrico pero que le ruego al ayuntamiento que por favor que ponga solución a este problema ya que los vecinos pues no están contentos de vivir rodeados de ratas otro ruego que le hago al ayuntamiento es relativo a la limpieza de los invernales y es que la mayoría de los invernales del carpio se encuentran atascados en esta semana hemos tenido lluvia y algunos vecinos pues han tenido problemas a raíz de los atascos de estos invernales solicitamos al ayuntamiento que procedan a la limpieza tanto de estos invernales como de algunas alcantarillas porque no tragan bien el agua y así evitar que cuando lleguen ya las lluvias más intensas pues los vecinos puedan tener problemas mayores y por último lo he dejado porque un ruego bastante especial me comenta la señorita María Rosa que creo que la conoceremos todos porque ha sido profesora durante muchos años en el colegio y a muchos de nosotros seguro que nos ha dado clase me comenta que mandó un escrito al ayuntamiento del cual no ha recibido respuesta todavía lo mandó para finales de septiembre primero de octubre y todavía no se le ha respondido el escrito trata sobre la jubilación de la señorita Amalia Amalia Seseña compañera de trabajo durante unos años de de Paco Sánchez y comenta que se que se jubila en diciembre y es una es una mujer que ha que ha dedicado gran parte de su vida y de su profesión al carpeo lleva más de 37 años ejerciendo de profesora en el pueblo es muy querida por por mucha gente ya digo a la mayoría de los carpeños no ha dado clase y en este escrito la señorita María Rosa solicitaba al ayuntamiento hacerle un reconocimiento un poco más institucional a la labor que ha desempeñado esta mujer en los alumnos del carpeo de todas las edades así que me ha hecho un poco portavoz de ese de ese ruego que solicitaba ella y al no al no recibir respuesta me dijo que si me importaba llevarlo a pleno lo cual no me podía negar y le ruego al ayuntamiento que que tenga ese detalle con una mujer que ha dedicado tanto tiempo a hacer una labor tan bonita en el carpeo gracias muchas gracias señor Peláez por izquierda unida si voy yo bueno pues como venimos demandando pleno tras pleno pues volvemos a traer el arreglo del techo de la plaza de abasto cada vez que preguntamos pues siempre como que nos dan un poco de larga que lo estamos estudiando que lo están mirando pero los vecinos del carpeo y los comerciantes no han llegado no han hecho llegar una fotografía donde se ve el estado en que se encuentra la plaza de abasto y sobre todo cuando llueve y en lo peligroso que es y claro pues nosotros tenemos la pregunta de que tan difícil es arreglar un techo llevamos un año desde que bueno yo empecé en febrero ya la primera presentación que hice de esta pregunta y todavía a fechas que estamos no se ha arreglado cuando se piensa arreglar para cuando la siguiente pregunta o bueno o ruego bueno como lo queráis llamar pues en el último pleno le pregunté a la señora alcaldesa que que no se estaba cuidando lo que es la colección de arte público y ella me contestó su respuesta fue que que tenía que pedir permiso a a los artistas bueno pues yo me he puesto en contacto con responsables de de algunas de las obras y me comentan que no se ha puesto nadie en contacto con ellos y es más es una obra que ya terminadas el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de su mantenimiento y su cuidado para mantener esa obra tanto las pintadas que se hicieron en las jornadas de escarpia como el burro es más me remito que que esta obra en otras ocasiones se han arreglado se han cuidado se han pintado incluso el burro pues ha tenido algunos desperfectos y se han arreglado porque ahora hay que pedir permiso nos están dando también largas para no hacer este este arreglo bueno y por último pues volvemos también a través a pleno que los vecinos del Carpio nos dicen que se nos están quejando que no hay mantenimiento de ninguno de nuestras calles nos comentan que siguen calles sin luces farolas rotas con cristales que se están cayendo falta de señales reposición de señales y por otra parte nos comentan pues que la los que son los carteles de las calles no se leen los nombres de las calles los repartidores van muchas veces a locas sin saber a qué calle tienen que ir entonces rogamos que esto se arregle que se ponga un poco de empeño en hacer las cosas porque se ve que están cabiendo muchas dejadas en este aspecto por el equipo de gobierno no se está poniendo empeño en poner esos pequeños detalles en arreglarlo gracias muchas gracias Kiko pues mira quería hacer primero mención a la calle Tenería todos ya sabemos que se hizo un estudio geotécnico de la misma no tenemos todavía ningunos resultados de ese estudio ni qué planes ni qué medidas de actuación se van a llevar a cabo más que nada porque yo creo que sería una obra vamos la primera obra la que habría que iniciar o tomar una medida de actuación porque está a la vista de que cada día va más y es exponencial el deterioro que tiene la calle y al final creo que vamos a acabar lamentando algún desastre por la pinta que tiene no hace falta que recuerde que uno de los puntos por los cuales se aprobó los presupuestos pasados por parte de Izquierda Unida fue que por favor se le diese una solución a esa calle ahora otro punto también que me gustaría que bueno por lo que he podido ver en la bolsa de trabajo habéis subido una serie de puestos de limpiadores ordenanzas etcétera no quiero entrar dentro de lo que digamos llamáis vosotros baremación o qué características de baremación ponéis bueno sí me gustaría entrar en una que me contestase porque me ha dejado un poquito de piedra no sé exactamente si se fijan ponen leo textualmente temporalidad un mes en caso motivado debidamente por el gano competente en materia de personal podrá realizarse una prueba del contrato cuáles son los motivos por lo que se puede coger y hacer una prueba del contrato o sea eso no viene especificado si es verdad que creo que tampoco me voy a meter mucho más en ello porque es que esto debería saltar y debería derivarse a pleno y en el pleno debería quizás de tratarse cuáles son los métodos de baremación y contar con todos los grupos políticos para decidir quién sí quién no o cómo sí o cómo no puede entrar en el ayuntamiento aunque sea de forma temporal y luego por último un ruego me gustaría saber cuándo se va a poner por ejemplo algún tipo de contenedor para lo que hay materiales como bombillas pilas etcétera que evidentemente tienen que ir a un contenedor especial por la alta capacidad que tienen de contaminación gracias muchas gracias alguna palabra más bueno en el pleno anterior referente le hicimos referencia sobre el mal estado de las calles de la barriera del Pilar y lo cual nos dijeron que se iban a poner testigos para ver el movimiento del terreno y no se ha cometido ninguna actuación también la problemática de los vecinos referente a sus casas que también lo comenté hace ya me parece dos plenos creo y también nos gustaría saber cómo se está gestionando y nuevamente pedir el estudio geotécnico que se supone que tiene que estar con el proyecto de obra que se hizo en su momento y sobre todo darle mayor prioridad porque bueno la preocupación de los vecinos y sobre todo que por lo menos alguien del ayuntamiento vaya a esas casas y vea la situación que se encuentran el bache también que le comenté donde quitaron el hierro haciéndolo con ello aún más grande sigue estando sin tapar y ya le digo que la zona está en mal estado que ya no sabes ni por dónde te vas a meter porque pegas llantazo por un lado o por otro también hay farolas rotas en esta misma zona y y también nos gustaría que bueno que se llevase a cabo el arreglo de todo lo que le pedimos pleno tras pleno que siguen siendo siempre las mismas cosas ya está muchas gracias señor sánchez sí gracias bueno en primer lugar una cuestión no quería interrumpir anteriormente señor peláez las mociones llegan donde quieran pueden llegar y lógicamente en el caso de las mociones y sobre todo del sahara que hemos planteado un poco manifestar lo que es el ayuntamiento del carpio como tal porque representamos al ayuntamiento del carpio si se ha aprobado el pleno representa el ayuntamiento del carpio en este sentido yo entiendo y respeto la opinión pero le recuerdo que su grupo presentó una moción en el que hablaba de interpelar al presidente del gobierno por la formación del gobierno de coalición si desde el ayuntamiento tenemos capacidad para eso pues seguramente a lo mejor tendremos también la misma influir también en el tema del sahara y luego otra cuestión es tanto el bombardeo que se hace desde los distintos medios por invisibilizar a Izquierda Unida que ya lo tenemos casi asumido he escuchado a varios concejales de esta corporación cuando dicen el gobierno del PSOE y Podemos PSOE y Unidas Podemos y en Unidas Podemos está Izquierda Unida y tenemos un ministro como el Garzón de Izquierda Unida tenemos también otra ministra que también está Yolanda Díaz que está haciendo un excelente trabajo y tenemos también responsable de universidades también puesto por lo tanto hombre no contribuyamos nosotros desde la corporación municipal a esa invisibilización digamos las cosas como son dicho esto yo le voy a hacer la pregunta no se le iba a hacer señora Avila porque sistemáticamente pues las respuestas las largas que se van dando y no contestar a las preguntas se viene haciendo yo espero que usted nos conteste hoy a esta pregunta o al menos deje contestar a sus concejales y algunas preguntas son muy sencillas y son además de su competencia como responsable de desarrollo económico si no recuerdo mal usted es la responsable también de urbanismo desarrollo económico cultura festejo etcétera y le tengo que preguntar pues por aquellos acuerdos que han salido de forma unánime en este pleno como el plan reactiva que se aprobó y corríame usted pero continuamente nos están preguntando los pequeños y medianos comerciantes de nuestro pueblo que pasa con las ayudas municipales no sabemos nada del plan reactiva de la misma forma a esa ayuda al emprendimiento sirvimos los decretos que usted ha dicho permíteme que le corrija los decretos de alcaldía no están en la web ojalá están en la cartera electrónica de acceso exclusivamente para los concejales pero no están en la web o en un ejercicio de transparencia deberían de estar en el portal de transparencia creo que sería muchísimo para todos pero como le digo ni el plan reactiva ni la ayuda de emprendimiento ni tampoco otro tipo de ayudas por ejemplo a convocatorias de subvenciones en materia de cultura o la firma de los convenios de deporte yo entiendo que el señor el señor Gómez está muy muy ocupado sobre todo nos ha faltado casi enterarnos del diagnóstico del paciente en el que está hoy trabajando también con esa medicación que parece que escuchábamos hace un momento pero tan difícil es señor Gómez de que por parte de como usted como responsable de deporte se firmen los convenios la alcaldesa nos dijo en el pleno anterior en el 26 26 de octubre que en la próxima semana se firmaban los convenios con los clubes deportivos son tres convenios un convenio una vez que se hace la fiscalización del gasto porque está recobiendo el presupuesto se hace la retención de crédito y se firma un convenio tiene tres páginas mal contadas no hay que hacer un pliego de condiciones no lo hacen ustedes porque no quieren y se lo digo claramente no es porque no sepan sino porque no quieren que es peor porque si se desconoce se puede aprender se pide información se asesora etcétera etcétera pero el convenio lo hace lo único que tienen que establecer es la cantidad que está aprobada en este pleno ¿por qué no firman los convenios con los clubes deportivos de una vez? espero como digo que tengamos bueno más suerte en este sentido y por eso se le hacía un poco la pregunta también al señor al señor Gómez espero que que nos la haga bueno nos dé respuesta nos dé respuesta al mismo hemos visto otra cuestión que le quiero preguntar señor Gabilán recientemente como se asfaltaba lo que denominamos el camino de San Pedro que realmente se denomina a todos los efectos camino que conduce al camino de San Pedro un poco rimbombante pero esa es la denominación que tiene ese camino se ha hecho un asfaltado a través de una subvención de diputación del plan de inversión reposición y mejora de camino de titularidad municipal gracias a diputación lo repito y gracias a que está ahí diputación porque si no las inversiones en nuestro municipio iban a ser bastante escasitas sobre todo porque se destinan recursos como hemos visto a lo largo del pleno de hoy económico a otras cuestiones que no son las inversiones y generar riqueza y empleo en nuestro pueblo pero lo que voy en el camino de San Pedro me refiero al asfaltado y por qué me refiero al asfaltado que nos parece estupendamente que se haga en ese camino como en cualquier otro como en cualquier otro pero mi pregunta va también como responsable de urbanismo hay también otra subvención de diputación curiosamente de nuevo diputación en lo que se refiere al plan de aldea en el que también es el asfaltado de la parte de la entrada ronda sur no sé si ronda este o este no nos lo han dicho con detalle cuando lo hemos ido preguntando que también es el asfaltado usted sabe perfectamente o debería de saber que gran parte del presupuesto cuando se hace una obra de este tipo es el transporte de la maquinaria no podían ustedes haber planificado y haber hecho las dos actuaciones en el mismo momento si un día uno hay otro porque el transporte ya lo hubieran hecho y ahora vamos a tener que traer otra vez la máquina y eso lógicamente hay que pagarlo porque digo esto porque si se hubiese hecho se hubiese planificado pues seguramente tendríamos más metros para poder asfaltar como ustedes no lo prevén no lo planifica y van siempre al salto de mata pues se va a quedar seguramente el asfaltado en este caso de San Antonio en esa parte de la entrada como digo pues seguramente inacabada seguramente lo dejarán para otro plan o otra subvención de diputación otra cuestión y lo digo porque la veo la veo a diario se lo pregunto señora señora Gavilán usted también lo vivió este tema que le voy a plantear aquí le vamos a echar ahora la culpa de que no funcione la fuente de la glorieta de la venta ¿a quién se la echamos? se han tirado ustedes tres años echándole la culpa de lo mal de lo mal que lo hizo el señor Sánchez cuando estaba alcalde que no funcionaba la fuente que no funcionaba la fuente que se rompía se gastaron más de 10.000 euros en hacer la actuación que hicieron y la fuente no solo funciona sino que está en un estado lamentable lamentable un estado de verdina ócido de jadez y es la entrada a nuestro pueblo ¿qué tienen previsto hacer? ¿cuál es el problema que tiene ahora la fuente? porque ahora no podemos echarle la culpa al señor Sánchez ahora ya no solo lo podemos hacer está bien que un año hasta tres hasta tres y medio casi cuatro años podemos echarle la culpa a la herencia recibida yo creo que ya han aprendido o deben de aprender sobre todo cuando están dedicados o deben estar dedicados en cuerpo y alma al ayuntamiento porque entre otras cosas cobran un sueldo del ayuntamiento no lo olviden usted y la señora alcaldesa están liberados y cobran un sueldo mensual del ayuntamiento hagan o no hagan por lo tanto me gustaría que me respondiese a la cuestión que le digo de la fuente una cuestión que nos preocupa y está muy relacionada con lo que ha dicho mis compañeros empezamos a trabajar en las distintas comisiones tanto en la comisión de la relación de puestos de trabajo el RPT y las ordenanzas fiscales y en el pleno anterior se trajeron las modificaciones a las ordenanzas fiscales que habían hecho tanto el grupo de Izquierda Unida como con el grupo popular con algunas aportaciones del grupo socialista pero el peso lo llevamos los grupos de la oposición y se aprobaron lo que se refería a todo era impuestos IBI impuestos a vehículos de tracción mecánica etcétera impuestos a construcciones y obras etcétera pero se dejó pendiente el tema de tasas y precios públicos que también son ordenanzas fiscales a fecha de hoy no tenemos nada la más mínima información de cuándo se van a retomar porque dijimos que es tan importante hablar o bajar el IBI en nuestro pueblo como también abordar la rebaja o incluso la exención de una tasa como es la ocupación del suelo lo estamos diciendo es decir que tenemos que ayudar a nuestros bares tenemos que ayudar a nuestros pequeños comerciantes pero en aquellas actuaciones como puede ser la exención de la tasa por ocupación de vía pública si no lo actuamos ya pues lógicamente van a entrar a prorrogarse desde el 1 de enero las mismas y usted me puede decir bueno luego se puede modificar pero si las modificamos ahora muchísimo mejor porque tenemos que entrar haciéndolo es decir tenemos que volver a sentarnos y es de verdad un poco penoso que sea la oposición quien tenga que estar marcándole al equipo de gobierno como debe de actuar tiene que tener iniciativa tiene que tener proyectos políticos y tiene que tener presupuestos y no tienen absolutamente nada de eso señora Gavila por lo tanto cuando vamos a seguir no solamente la relación de puesta de trabajo que ya le hemos dicho y que quieren cargar y derivan todo el peso en Izquierda Unida como proponente díganos cuál es su ayuntamiento la organización de su ayuntamiento díganos cuándo nos vamos a sentar palabras de tasa y presos públicos en lo que respecta a dejar asuntos sobre la mesa el pleno ha dejado varios asuntos sobre la mesa se ha debatido también comisiones incluso después como digo después del pleno dejar asuntos sobre la mesa dejar asuntos sobre la mesa no es dejarlo en el cajón del olvido y una vez más tenemos que empujarle para que actúen y para que hagan y a qué me estoy refiriendo pues que en el último pleno se dejó sobre la mesa a petición de Izquierda Unida un convenio que presentaba educación en lo que se refiere a la educación de adultos el uso del espacio donde se imparte docencia de educación de adultos y con el ayuntamiento del Carpio y dijimos que había que negociar con educación unas condiciones más ventajosas para nuestro ayuntamiento dejarlo sobre la mesa no significa como digo dejarlo en el cajón dejarlo sobre la mesa significa volver a llamar a educación sentarse con educación y negociar unas condiciones más ventajosas para nuestro ayuntamiento se ha hecho algo se hace algo cuando se dice dejar sobre la mesa porque de este tema me vuelvo al otro convenio del centro de salud seguimos diciendo no al centro de salud porque Izquierda Unida entiende que no se debe firmar ese convenio con en este caso la delegación de salud en esas condiciones pero el equipo de gobierno no hace absolutamente nada absolutamente nada en este caso pues yo entiendo que si usted está muy muy atareada como responsable de salud que lo retome el señor Gómez y que lo haga como conocedor también fue el que intervino también cuando se propuso esa moción un poco y se adoptaron acuerdos pero que lo litere y que llegue más soluciones vuelvo a repetir que no tiene que ser la oposición quien le marque el paso al gobierno tienen que ser ustedes pero para ello hay que planificar hay que sentarse y hay que trabajar otra cuestión señora señora Gavilá no ha llegado y la verdad que no nos preocupa no llegan noticias afectados y muy muy afectados de los colectivos deportivos ustedes que siempre cuando hemos sacado el tema del baloncesto del fútbol dicen es que hay otros colectivos como el padre sí pero parece ser que también hay otros que se olvidan me estoy refiriendo al tema del aeromodelismo y del motocross podría usted decirme por qué no pueden hacer uso de las instalaciones ahora de lo que es el circuito de motocross o del aeromodelismo les recuerdo que es una instalación que el señor Benavidez en su momento se la cedió con su forma que ya todos conocemos tanto al club aeromodelismo como al club de motocross qué ocurre ahora qué está ocurriendo para que no se puedan hacer es que no lo entendemos ahora qué parece ser que son ilegales las instalaciones desde el 2006 que se están desarrollando una actividad ahora son ilegales esos terrenos no tienen un plan de actuación urbanística en el mismo a qué espera el ayuntamiento para legalizarlos si son terrenos municipales no le mande la pelota los problemas a estos colectivos bastante están desarrollando una actividad y poniendo el nombre del carpio en el día a día y llevándolo fuera también tenemos bueno una afición al motocross y además tenemos un circuito que es la envidia es la envidia en la provincia porque ahora no se puede desarrollar el motocross tenemos un club aeromodelismo con una historia que para si lo quisieran muchos club no solo de aeromodelismo sino de cualquier otro deporte con esa trayectoria que se nos olvida cuando hacemos homenaje a determinadas personas que están muy bien pero también hay que vivir el presente y hay que hacerlo y hay que hacerlo no solamente la foto del momento la foto es el día a día y apostar por estos deportes de verdad se lo digo muy simple qué está ocurriendo qué ocurre para que ahora ni aeromodelismo ni motocross se puedan desarrollar en nuestra localidad muchas gracias a ver si lo digo ya que se ha estrenado usted tenemos más suerte en la respuesta muchas gracias muchas gracias señor Sánchez como así recoge el artículo 60 del funcionamiento de nuestro pleno tanto ruegos como preguntas van a ser contestados en la sesión siguiente sin nada más se levanta la sesión muchas gracias muy bien buena noche buena noche gracias 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 Gracias.